¡Ándele! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar lo que es la verdadera música del sonido en México! ¡De los temas sabrosos! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Publicidad Monchis! ¡Vamos a abrir esa rueda! ¡Dale que sabor! ¡Venga, Ritmo, Cumbiamma! ¡Las caen la Puebla! ¡Muchame a con Mr. Ramón! ¡La Muñeca, Roger! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Dale que sabor! ¡Dale! ¡Ya presenta el movimiento más grande es La Huaca! ¡Taluque, Defe! ¡Únicos, elegerios, niños de Grisal! ¡No subas! ¡Guanda Burra! ¡Bien! ¡Chicas, corazón de fuego! ¡Ya, ya, ya! ¡Balocos, forever! ¡Nillos Fantasma! ¡Nos va a conocido en la cumbiamba! ¡Mire que sabor! ¡Me entregó su vida! ¡Pero el placer de ser latino cincuenta y cuatro! ¡Aplastamorros! ¡Personalme! ¡Esos bajes cincuenta y cuatro! ¡Los niños Fantasma! ¡Para los hijos del Cabo! ¡Señorco! ¡Y los primos del Cabo! ¡Primos forever! ¡Y la casa del semidero! ¡Cumbiambera! ¡Baila sabrosito! ¡Mire que sabor! ¡Aza que escandela! ¡Ándele Barbie! ¡Cumbia, cumbiambera! ¡Baila sabrosito! ¡Babies en Cáuzix la Huaca! ¡Cumbia de mí! ¡Publicidades Barrios ADF! ¡Niños Aseca! ¡Pequeños Killer! ¡Niños Star! ¡Pequeños Desmadres! ¡Esta noche! ¡Yeah! ¡Mire que sabor! ¡Mire que sabor! ¡Para los niños Rockers! ¡Niños del Barrio! ¡Organización Hernández! ¡Para los mismos Forever! ¡Panda Burra! ¡Lenucos Forever! ¡Spider! ¡Ándale! ¡Desde el Barrio de la Palma! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Esa palmita del sabor! ¡Para los Latin Boys! ¡A cuando anoche! ¡Que los dedica Dios! ¡Y beso con! ¡La pura chingonería! ¡Puramos señar este romance! ¡Que chillen culebras! ¡Fuera de los perros! ¡Ay, más sabros! ¡Para que lleguen los chingueres sonideros! ¡Más que escapa! ¡Desde Jocotitlá! ¡Cumbia! ¡Hijos de la noche! ¡Era! ¡Ese guasón! ¡Esta brosito esta! ¡Oye, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Ixtla Huepa! ¡Ya presenta a Záqueles Vagantes! ¡ADF! ¡Onda Chola! ¡Bien! ¡Venga, que sabor! ¡Ahí va! ¡Para los lentes verdes! ¡San Miguel Sansa! ¡Oye y siempre! ¡Ale! ¡Para los lentes verdes! ¡Para los lentes verdes! ¡Venga, ese sabor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para los carnalitos 18! ¡Primavera Campán! ¡Carnalitos Ritandes! ¡Venga, Pokémon 18! ¡Activos Cannabis! ¡Esos payasitos de Grisalpa y compañía! ¡Carnalitos Zupa! ¡Oye! Venga a Plaza Morros, a Plaza Morros Y los niños hasta sur Las conocí bailando junto a tía Venga que sabor de la cunyama Era tan hermosa cuando anó Salido Monser que la vejincita te cuide Y entre veces Y que un saludo en la vida Con derroche Siga así a cunyama Aquí en tu cabina Y ahora este romance Toda mi gente de esas roces madrosas Y señora de Loro Con los chavitos destructores Pequeños románticos Pequeños Ramoncitos Siempre con las mangas inglesitos timbal Jorge Frauso Ulises Monrón ¡Súbala, Monrón! ¡Súbala, Moricuá! ¡Fanático! Venga a los amigos del barrio Y la casa del sonidero Esa noche en la conmulco Para mi chamaco La conmulco Venga a Sandy Estoy malo Esa noche es durito Esa noche dice Vaya que sabor Andes Para carnalitos 18 Siempre toda la vida Con Monser Con Monser Pequeños Julián Malditos niños pobres Simpatía sonidera Esta noche Superbonda maldita Y la otra vista se llama ya Se hace Andrés Contreras Sonido bonsai Generation X Bienvenidos Amos y caballeros Esa noche Bienvenidos 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 Oh my La bolsemanía de regreso El papi ríe Andrés Contreras Mejor conocido como el Pipiripao Conocinador oficial Discotex Montage Andrés chavos Bueno pues nosotros sabemos Que bastante banda va a trabajar Al distrito federal Y nosotros tenemos Unos pequeños presentes Les vamos a regalar Primero que nada Y por ahí traemos Calendarios Calendarios de sonido bonsai Por parte de discos Kowy Tenemos cortesías En lista Para la gente Que quiera visitar El nuevo El nuevo lugar De la bonsai manía Que es El bondage discoteco Allá En el distrito federal Los viajes a Brasil Ya se acabaron Porque Ya no alcanzamos Reservaciones Así es de que No les vamos a regalar Ningún pinche viaje Simplemente Las mecapotencias Ángeles Vacantes ADF Allí en Zapatita La Bella Y nos acompaña De lado a lado Emilio Portes Gil San Antonio En Chisi Para los niños Acerca Los mismos Power Escatos Y el famosísimo Panda Que nos acompaña Para la organización Para la organización Dondes Verdes Que ya nos acompaña El Pancho Liceo Y la banda Para el Pique Y Sandy De mojados Ya vamos En Dallas Estamos Con el caballero Nos reportamos Organización ONL Y con sonido Monsey Nos encontramos Siempre con La casa de sonideros Atracomulco Discos Barrios Publicidades Barrios Y publicidades Cuadros André Para los malditos Niños Rockers Los vimos Pueblo Niños del Barrio Organización Hernández Y los Spiders Un saludo especial Solo vinimos Con una sola razón Apoyar a sonido Con sed de corazón Club Amigos Y organizaciones Vermi Queremos mandar Un saludo A esta noche Para mi compa El Cuchis De parte de su compa El Jason Acerojo de agua Ay por cierto Hoy es viernes 13 Para el Jason Un saludo especial Para él El famosísimo Jason Puro barrio Movedoso Ángeles Vagantes ADF Zapatita La Bella Para ser un verso Se necesita imaginación Para hacer historia Tenemos que ser La mejor organización Los menos menos Carnitos 18 Panicomanía Payasitos de cristal Siempre con Andresitas Contreras El Pipiripao Y la granza De ser pequeño Sonido Bonsai André Llego los carranitos 18 Panicomanía Payasitas de cristal Ya lo mandamos Como 20 mil veces André Solo especial Nuevamente para ellos Para las bandas unidas Niños del barrio De Nucos Forever Malditos niños rockers Angelitos de Ska Forever Graciosos Plus Salonecitos Tlacotepec Y San Felipe Apoyando siempre Con sonido Bonsai No necesito ir A el cielo Mucho menos Tantas palabras Para decirte Lo mucho que te amo Y te quiero Con mucho amor Para ti José De parte de la morra Mariana Gracias por ver el video Gracias por ver el video